Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión del curso de IHC y Tecnologías Móviles de las carreras de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Muy bien, vamos a dar inicio esta vez a un nuevo tema, estamos en la semana 2 y el tema que nos toca ver es, perdón, todavía seguimos en la unidad 1 estamos viendo el overview, un aspecto general de estos temas y hoy día nos toca ver el tema de UX Research. Muy bien, al finalizar la unidad de aprendizaje el estudiante identifica con propiedad las necesidades de los usuarios evidenciando sensibilidad y empatía. Le dijimos, hacemos realce, mejor dicho, resaltamos lo que es necesidad del usuario y lo que tendría ser empatía. Muy bien, entonces esta es nuestra agenda que vamos a tocar hoy día vamos a ver lo que es UX Research, que es User Persona que es User Escenarios, que son User Stories y que es el Impact Mapping. ¿Listo? Muy bien. Entonces, primero nos concentramos en UX Research que ya también vimos en una sesión previa y en este caso, ¿qué hace User Research? Profundiza a mayor detalle, en este caso todas las características que pueda tener nuestro público objetivo o también llamado nuestro segmento objetivo tratando de empatizar, entender tanto sus preferencias y peculiaridades con el objetivo de crear una interacción con el sistema. Muy bien, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario el UX Research? ¿Por qué es necesario investigar al usuario? Lo hemos descrito previamente también ya lo hemos justificado pero tenemos que volver a repetirlo para que quede bien claro el concepto. Entonces, cuando nosotros creamos un proyecto pues debemos tener en cuenta que el software es para el usuario para él tiene que satisfacer sus necesidades le tiene que gustar no solo gustar, inclusive la experiencia de usar la aplicación tiene que ser positiva y amigable entonces, a veces no sabemos a ciencia cierta si lo que estamos desarrollando le va a gustar o es lo que necesita podemos suponer porque generalmente trabajamos en base a unos supuestos que generalmente son los asuntos son las suposiciones luego se generan las hipótesis Muy bien entonces, la incertidumbre es alta porque no sabemos exactamente eso entonces, por lo tanto el UX Research se va a encargar o va a tratar justamente de ponerse en la piel del cliente colocarse en los zapatos el entender, comprender ¿por qué? porque repito el software es para él no es para nosotros y tiene que solucionar el problema que tiene él no lo que tenemos nosotros entonces, justamente por eso dice necesitamos ver, oír y pensar y sentir exactamente como él se siente muy bien hay diferentes etapas para el proceso de UX Research en este caso hacemos una investigación previa hacemos una investigación en el proceso y hacemos una investigación de productos reales cuando hablamos de investigación previa es eso vamos e investigamos todo lo que esté relacionado respecto al problema entender primero el problema que ahí está la clave de todo y que vamos a hacer recolectar toda la información posible para solucionar o satisfacer las necesidades de su usuario entonces justo ahí también nace y lo que ya hemos ido repitiendo lo que es la psicología y la antropología el comportamiento propio del usuario entender su cultura en donde vive o sea, literalmente pues meternos en los zapatos de nuestro cliente entonces ahí vamos identificando justamente impedimentos debilidades y amenazas que nos puedan un poco obstaculizar entonces esta etapa es muy importante y para qué sirve para justamente el diseño del modelo de negocio porque debemos considerar y esto también les ha repetido que el proyecto que nosotros realizamos alguien tiene que pagar porque nosotros no realizamos actividades gratis hay un fin y ese fin es económico y justamente ese es el modelo de negocio ¿ya? ¿por qué? porque lo que nosotros estemos tratando de hacer puede ir directamente a un usuario o a una empresa entonces tenemos que ver también el aspecto del modelo de negocio muy bien y lo otro es la investigación en el proceso ¿qué es esto? pues cuando nosotros ya estemos en las iteraciones o en los sprints de la construcción del software ahí también tenemos que seguir investigando no es que por ejemplo hice mi entrevista y ya y ahí me quedo y todo sigo adelante pues sin hacer siempre esa investigación que se debe seguir realizando ¿ya? ¿por qué? porque hay oportunidades de mejora ya cada vez que nosotros cada iteración que nosotros vamos haciendo vamos validando y verificando si realmente cubrimos esas necesidades y esto también va porque necesitamos entender ese comportamiento ¿no? y analizar más a profundidad el problema ya repito entender y solucionar el problema ¿ya? y ¿por qué en cada interacción tenemos que seguir interactuando con el cliente? porque tenemos que recibir ese feedback esa validación de parte del cliente entonces ¿quién es quien valida? pues el usuario ¿no? el usuario es quien valida todo si realmente nosotros entendimos bien el problema y si la solución que estamos planteando pues realmente soluciona el problema del usuario ¿ya? entonces es una constante investigación ¿ya? por lo tanto esta investigación permite también ir mejorando la aplicación en sí y principalmente la interfaz ¿por qué interfaz? porque el usuario eso yo también ya lo repito el usuario interactúa con la interfaz no interactúa con el con el backend el algoritmo que está atrás o por ahí con lo que es el concepto de la nube o por ahí alguien puede decir profe voy a utilizar kubernetes voy a utilizar docker contenedores microservicios el usuario ni siquiera conoce esos conceptos ni siquiera sabe que es un microservicio entonces el usuario interactúa directamente con la interfaz entonces por lo tanto el principal objetivo aquí es entender al usuario e ir planteando la interfaz que va a satisfacer o le va a agradar o que va a permitir que su experiencia sea positiva y aquí también otro aspecto la investigación también debe ir a productos reales ya a los que actualmente ya existen porque tampoco somos inventores de la rueda ya inventores de la rueda en el sentido que nosotros vamos a descubrir cómo se hace Sodor no eso ya tiene años inclusive el producto que nosotros estemos planteando ya puede existir en otra versión con otra empresa y nosotros estamos tratando de crear un nuevo producto un producto innovador entonces también va a permitir ir y recolectar esa información y que generalmente se convierte esto en nuestros competidores los otros productos que ya tienen en el mercado algunos pueden ser parecidos y otros pues directamente o mejor dicho similares a nuestro producto y ver ahí cuál es la experiencia que tiene su usuario si es experiencia positiva o es negativa y si es positiva pues nosotros tratar de ser mejor que esa positiva y si es negativa pues aprovechar que el usuario tiene una mala experiencia con la competencia y nosotros mejorar esa experiencia y eso nos ayuda a entender también cómo interactúa el usuario entonces entender al usuario cuál es la clave ahí está lo principal siempre les digo entiendan primero el usuario comprendan sus necesidades si no lo hacen lamentablemente no se va a realizar un producto de calidad o pues literalmente vamos a caer en el mismo software tradicional ya tiene que tener eso una investigación de por medio listo entonces ahí también se trata de entender no sólo al usuario sino también pues categorizarlo a nivel qué nivel de educación tiene la edad el género qué oye en qué sociedad se mueve en dónde vive todo influye dentro de en el proceso o en el diseño de una aplicación ¿cómo se realiza? bueno en este caso ya los métodos ya lo hemos descrito en una anterior sesión son varios métodos dentro de ellos podemos rescatar por ejemplo la entrevista la observación y otros métodos que se utilizan para recolectar esta información ya entonces por ejemplo hay varios métodos repito ya inclusive diferentes autores proponen diferentes métodos por eso aquí habla por ejemplo en este caso este post dice when to use which user experience research métodos los métodos a nivel de experiencia de usuarios ya centra un promedio de 20 métodos de investigación de experiencia de usuario ya fíjense a veces hay grupos que no realizan no aplican ningún método no consideren que hay 20 métodos al respecto ok entonces ¿cuál es el objetivo de todos estos métodos? pues descubrir qué dice sobre lo que hace ya dijimos ya con la parte consciente y la subconsciente de las personas ya obtener información cuantitativa y cualitativa tener datos exactos no supuestos ya los las los suposiciones van a otro lado en este caso al momento de realizar investigación debemos tener datos exactos tanto cuantitativos como cualitativos y cómo se usa el producto durante la investigación listo entonces ¿cómo se realiza? ahí están varios de ellos son repetivos los que ya hemos visto previamente ya por ejemplo aquí hablan de la parte de estudio de usabilidad estudio de campo diseño participativo focus group aquí están las entrevistas card sorting encuesta desde mail encuesta de intercepción feedback del cliente estudios con diario o cámara por acá arriba tenemos e-tracking análisis comparativo de usabilidad benchmarking que también se pide estudios de usabilidad en remoto moderados estudios de usabilidad en remoto text UX no moderados estudios de intención y análisis de clics y test eib entonces tenemos varias formas o métodos de investigación que nos permite recabar entonces fíjense aquí están algunos son de uso natural del producto algunos son de uso del producto en laboratorio algunos son descontextualizado sin usar el producto y algunos son combinados entonces existen diferentes métodos tantos unos para obtener la parte de actitudinal y otro para descubrir el comportamiento actitudinal lo que dice y en el nivel de comportamiento pues lo que hace entonces estos métodos se deben aplicar y también fíjense está categorizado de tanto cualitativo como cuantitativo entonces cada uno de estos métodos tiene su razón de ser y que es la información que información nosotros queremos recabar repito la entrevista no es simplemente un conversatorio que tú vas y con el objetivo simplemente de cumplir con la entrevista la entrevista es un método que permite recabar información y fíjense cualitativo que en cierto aspecto lo puedes volver en cuantitativo porque la entrevista yo puedo hacer preguntas para poder obtener ciertos datos y eso permite pues tener más claro o tener más clara la información de qué es lo que vamos a realizar entonces fíjense justo partiendo de este mismo gráfico podemos venir aquí pues a nivel de si queremos cantidad de información a nivel objetivo qué es lo que la gente hace versus qué es lo que la gente dice entonces existen métodos para cada y acá está la parte de insane la parte cualitativa entonces va a depender mucho qué información quiero o deseo captar toda la información necesaria muy bien el método de excelencia que nosotros pedimos y generalmente se realiza es la entrevista entonces la entrevista es eso justamente un método para poder recabar y adicionalmente acercarnos al cliente porque cuando haces una entrevista haces un acercamiento haces un contacto face to face con el usuario indistintamente del medio que se utilice puede ser un medio presencial o remoto porque actualmente pues nadie puede decir no puedo hacer entrevistas si literalmente existen pues todas las redes sociales o aplicativos de redes sociales permiten esa interacción inclusive con video no hay excusa de que no se puede hacer entrevistas entonces sirve para recabar e incluso para pivotar sobre el modelo de negocio porque con esta face to face interacción se puede recabar toda la información posible entonces hay buenas prácticas ahí en este caso por ejemplo van la famosísima regla de pareto el 80-20 donde cual generalmente el entrevistado empieza la entrevista y luego debe hacer ese proceso en que el usuario empiece pues a contar todo porque no debe ser un interrogatorio que es muy diferente y esta es una entrevista que termina siendo una conversación que el objetivo es recabar toda la información posible inclusive que el usuario pues el mismo empiece a contar solito toda su experiencia o empiece a describir el problema que tiene muy bien entonces como se realiza y vamos también a otro aspecto que es el famosísimo personas ya esta técnica se ha implicado a nivel de marketing y venta donde nosotros definimos pues un tipo de persona un estereotipo de persona ya el cual nosotros vamos a solucionar su problema o desarrollar pues esta técnica se ha aplicado en marketing y ventas desde hace mucho tiempo no es algo nuevo simplemente que ahora se ha adaptado y se ha adaptado a UX y se debe entender que es pues un artefacto una técnica muy interesante que ayuda a entender entonces en este caso es tener una perspectiva de un usuario una persona entonces ¿qué hacemos? pues tratar de identificar en esta persona que incluya todo lo que nosotros o tendría que ser nuestro usuario ideal ya nuestro usuario ideal para nuestra aplicación entonces ahí justo va el aspecto de obtener todas sus preferencias comportamientos hábitos todo lo necesario que podamos obtener de este cliente muy bien otro 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 elemento que tenemos por ahí o artefacto por ejemplo es la mapa de empatía el famosísimo empatimap que nosotros lo llamamos es una herramienta que permite visualizar en profundidad aspectos emocionales y racionales del usuario ¿por qué? porque nos permite empatizar con el usuario entenderlo por favor estas herramientas o artefactos que van a ser presentables tienen que ser reales no invenciones basados en una entrevista ¿por qué? porque en este caso yo no puedo inventarme o sea a veces se inventa y el gran problema es cuando te inventas pues no logras realizar el software que se necesita tiene que ser de acuerdo el software que puedes desarrollar para ese usuario otro que se utiliza es el famosísimo focus group ya en este caso es para ir conversando a nivel de los objetivos propios o una discusión a nivel de un producto tenemos otro el registro visual y que en esto va más relacionado al aspecto de observación pues dice los dispositivos especiales permiten al diseñador revisar qué zonas de sitio web usuarios de la aplicación interactúan más activamente y bajo qué partes del software diseño colaborativo en este caso es una participación tanto de el que diseña como para quien se diseña entonces donde se puede encontrar el feedback inclusive entre todo el equipo por eso a veces cuando se hace un diseño a veces participan todos los miembros del equipo tanto si son UX o si son desarrolladores porque en esencia todos van a el producto es un producto único mientras mayor sea la asistencia y la colaboración en un diseño pues se espera que sea un buen trabajo muy bien tenemos las pruebas ABA que son específicamente para la parte de experimentación ya donde se hace se divide en este caso a dos segmentos un segmento A y un segmento B y saben muy bien que en un segmento A se le aplica la variable en este caso de diseño y a un grupo a un segmento B se le aplica otra o la variante o en este caso lo contrario al que se aplicó en el segmento B también hay reportes diarios que interactúan con el producto durante un periodo determinado ¿no? muy bien entonces son varias técnicas repito las cuales ya lo han visto en el curso de especificaciones si acaso lo estoy tratando de hacer un poco el resumen muy bien y ahí pueden encontrar un link donde pueden ampliar un poco más el concepto de UX ya porque es amplio el concepto de UX ya y el tiempo que tenemos un poco poco límita ya pero en este caso estamos resaltando los puntos o las características más importantes de lo que es UX ¿ya? muy bien listo eso vendría a ser un poco el UX Research que ya lo hemos ido tocando en sesiones previas entonces cada vez estamos ampliando un poco más tocando temas muy bien vamos con el siguiente artefacto que se utiliza el famosísimo User Persona que en esencia es una representación ficticia sí pero que tiene su fuente su origen en base a las entrevistas o la investigación hecha previamente es cierto es ficticia pero no me dicen profe pero es ficticio sí pero tampoco te inventes todo ficticio en el sentido de que no es una persona real sino es la persona ideal a cual vamos a desarrollar pero se basa en las entrevistas previas por ejemplo si yo me entrevistas y lo menciono realizo a jóvenes pues sería algo ilógico que mi User Persona sea una persona adulta digamos de 40 años si todas mis entrevistas a quienes he realizado sea persona de 20 años entonces ahí no hay coincidencia o sea por ejemplo digo mi User Persona mi persona digamos ideal es una persona de 40 años porque hago entrevistas a jóvenes de 20 años entonces ahí por ejemplo no hay coherencia ¿no? entonces justo permite esa representación ¿no? entonces en UX Design se usa esta persona en base a la investigación realizada con el objetivo de empatizar o crear una empatía con los usuarios entonces es como que este es mi usuario ideal en base a los demás usuarios ¿ya? ¿para qué sirve? es muy útil para el proceso de desarrollo ¿por qué? porque tú sabes que tu software es para esa persona ¿ya? tú estás desarrollando para una persona de 40 años entonces tu diseño es diferente tú estás desarrollando un software para una persona de 60 años tu diseño es diferente tú estás desarrollando una aplicación para jóvenes de 20 años entonces tu usuario es diferente cambia ¿ya? inclusive el género el estado civil donde vive influye en el desarrollo de una aplicación ¿ya? entonces este usuario te permite eso tener un foco de la persona ideal ¿ya? y se enfoca claramente en que esa persona tiene un problema y tú le vas a dar la solución ¿listo? muy bien ¿qué aclara? pues aclara quién es mi cliente ideal quién es esa persona a cual yo le voy a desarrollar un software ¿ya? ¿cuáles son los patrones de comportamiento? o sea ¿qué es lo que él tiene? por ejemplo desde en base a mi entrevista en mi investigación yo voy identificando ciertos patrones que van a tener ese conjunto de personas y lo pongo en ese user persona ¿ya? las necesidades propias del usuario no necesidades inventadas por favor ahí va la recomendación ya hemos detectado y no solo sino otros docentes buscan en internet un user persona y se lo bajan tal igual ¿ya? y lo presentan ¿no? entonces ¿por qué? ¿cómo nos damos cuenta que es una invención o es una copia de otro lado? pues porque no coincide en nada con las entrevistas realizadas o la investigación previamente realizada y principalmente aquí en el user persona va los problemas y puntos de dolor ¿ya? que tiene esa persona en base al problema ahí tiene que estar claro en el user persona y nosotros vamos a solucionar ese problema o el dolor que tiene ese usuario entonces esta es la forma de representación ahí está para esto existen diferentes formatos ahí está en este caso es una persona ahí está la edad las características propias sus necesidades y sus goals sus objetivos y necesidades las motivaciones que tiene las frustraciones en base al al problema que tiene ¿ya? porque tiene que ser en base a la problemática y algunos otros datos adicionales que nos permiten enfocarnos y entender para qué usuario vamos a desarrollar el software y lo voy a repetir nuevamente nosotros desarrollamos software para este usuario él es nuestro usuario ideal no es cualquier persona repito porque a veces en el segmento objetivo me dicen todas las personas no son todas las personas realmente un desarrollo de software es específico para un segmento y este es como que dice el representante de ese segmento ¿no? muy bien otro tenemos el user escenario que es su propio nombre lo dice el escenario donde se encuentra el usuario por eso dice es una situación que captura como los usuarios realizan tareas en su sitio o aplicación en el contexto donde ellos se desenvuelven en el escenario donde ellos se desenvuelven entonces es captar ese escenario y sobre ese escenario ir plasmando uno los objetivos y las necesidades que tienen también las respuestas o posibles respuestas y el logro de sus objetivos pero basado en el escenario donde ellos se podían desenvolver en este caso por ejemplo dice un escenario podría describir como John utiliza una aplicación móvil para comprar un boleto para un taller de diseño mientras se dirige al trabajo ese es el escenario donde se va voy a diremos ese escenario es el cual yo debo considerar dentro de mi implementación ¿no? porque el otro escenario es que yo estoy en mi casa sentado en mi sofá mirando tele y estoy utilizando la aplicación ¿no? pero se dan cuenta este escenario es un escenario llamémosle frecuente donde yo voy a utilizar ¿ya? por ejemplo algunos usan la aplicación por ejemplo cuando van de trabajo cuando van de la casa al trabajo en la combi o en el bus entonces ahí también podría ser un escenario ¿no? pero ese es cuando yo interactúo con la aplicación y sobre qué escenario se mueve escenario no lugar físico sino ese paso a paso y en dónde se va realizando la interacción propia de la aplicación ¿ya? muy bien entonces ahí hay un montón de ideas sueltas que generalmente se utilizan post-it claro que para la presentación del curso se utilizan otro tipo de herramientas ¿no? ahí están los visgos inclusive existe una estructura para tal ¿ya? muy bien vamos terminando para no hacer larga también el video voy a tratar de que sea la explicación bien corta muy bien luego tenemos los user history o las o conocidos como historias de usuario bueno en castellano historias de usuario ¿no? que esto ¿qué es? es una breve declaración o descripción o resumen de qué es lo que el usuario necesita o cuál es el objetivo que él está buscando ¿ya? y ahí está claramente existe un formato el famosísimo haz yo como quiero para ¿no? entonces el famosísimo yo como xx quiero hacer tal cosa para tal cosa entonces ese es el formato que se utiliza pero ahí debe estar claramente enfocado en las necesidades y objetivos del usuario ¿ya? el objetivo entonces ahí nos permite determinar quién es el usuario qué necesita y por qué lo necesita ¿ya? y eso nos permite identificar claramente también la acción que nosotros vamos a desarrollar ¿ya? generalmente hay una historia de usuario por persona de usuario ¿ya? entonces ahí también es bueno es todo un concepto y esto también se ve en otro tema sobre todo lo que son historias de usuario por ahí también hablamos del concepto de épicas inclusive cuando hablamos de historias de usuario podemos hablar de su ID su título los criterios de aceptación que tienen estas historias de usuario ¿no? entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo dice ¿cómo? ¿a qué persona o qué usuario gerente de UX John supervisa todos los proyectos de diseño incluidos los esfuerzos de creación y prototipos y creación de activos en la consultoría de diseño donde trabaja ¿qué? ¿él lo que él necesita? necesita un acceso fácil a una herramienta de diseño que le permita ahí está ¿para qué? que le permita centralizar las bibliotecas de UI para que varios diseñadores trabajen simultáneamente en un prototipo por ejemplo este es su necesidad plasmada en un lenguaje que puede entender el usuario y también lo puede validar ¿ya? muy bien en otro punto se amplía el concepto de que es user historia este es simplemente un resumen luego vamos el impact map el mapa de impacto que tanto impacta nuestra aplicación y tanto a nivel de la identificación del problema en sí entonces este responde ¿por qué? ¿quién? ¿cómo? ¿y qué? ¿en qué consiste? pues nos ayuda ¿qué? una forma visual a pensar en las metas que realmente queremos lograr y cómo alcanzar ¿ya? entonces se puede usar tanto en proyectos de software bueno al final su aplicabilidad es en diferentes entornos pero en este caso se enfoca en un objetivo principal que es crear un mapa mental que nos ayude a identificar las necesidades y las metas que vamos a lograr ¿ya? de tal manera que el mapa mental identificamos las acciones y funcionalidades que debemos llevar a cabo para que esto ocurra ¿ya? esto es muy importante más repito esto lo han visto ampliamente en especificaciones simplemente estamos recordando porque aquí lo vamos a utilizar vamos a aplicar todos estos artefactos ¿ya? bueno esto creo que es todo este es un overview repito es un resumen ¿ya? porque algunos me dicen profe lo explicó muy rápido sí porque no es el tema en sí la parte inicial siempre de un curso es un poco recordar conceptos y temas que lo vamos a utilizar durante todo el curso que se han visto previamente valga la redundancia en cursos previos en este caso en el curso de especificaciones donde se ha tocado ampliamente este tema muy bien señores muchas gracias por su tiempo justo el video encaja a 30 minutos ¿ya? muy bien señores muchas gracias y nos vemos en el en la siguiente sesión con otra diapositiva muy bien gracias cuídense